Música Sigo retocando los ojos y es que no me canso. Cuanto más los miro, más detalles veo para hacer. Música 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 Ahora intento hacer las sombras del flequillo y con ello hacer que los pelillos del mismo se despeguen de la frente. Música 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 Seca un poco la obra y empieza a dar color un poco más fuerte en el fondo. Música 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 Intento hacer un degradado del fondo en las partes exteriores de este, para romper un poco la fuerza de las pinceladas y que no quede tan remarcado exteriormente. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Con ese tono de veladura azul, dado en la parte superior de las flores, intento dar profundidad a esa zona, para que no esté tan plana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!